Este sábado, tu esposa está enterada de esta cita. Yo vine aquí solo para decirle que se aleje de mi vida, señorita. Soy un hombre felizmente casado y no me interesan las aventuras. Además, tengo unos hijos maravillosos y una esposa a la que adoro. Carita de Ángel, sábado y domingo a las 16.30. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.